Un cadáver en descomposición y con huellas de violencia ocasionadas posiblemente por navaja y un hombre herido presuntamente por disparos de arma de fuego resultaron de dos actos violentos ocurridos ayer por separado. El cuerpo sin vida estaba dentro de una modesta vivienda construida de madera ubicada en el interior del 184 del Boulevard Sokolov, en la colonia Munguía, cercano a los yonques de la zona. En el interior, las autoridades localizaron un cuerpo de sexo masculino tendido sobre una cama vestido con ropa para dormir en estado de descomposición y mostró una herida a la altura del cuello producida presuntamente por navaja. El cadáver fue encontrado por la Policía Municipal después de un reporte hecho a la Central de Emergencias a eso de las 12 horas con 10 minutos del mediodía que avisó de la presencia de una persona que no respondía al llamado en el interior de la vivienda. Momentos después, aproximadamente a las 14 horas con 30 minutos, otro reporte de la Central de Emergencias alertó a las corporaciones policiales de la ciudad sobre una persona herida posiblemente por disparos de arma de fuego. El operador de la Central de Emergencias especificó que la víctima se encontraba en una vivienda de la calle Urano del fraccionamiento Villas del Sol, donde la policía localizó a un marrón de unos 40 años con manchas rojizas en el cuerpo. La Cruz Roja detectó que la víctima tenía dos heridas hechas posiblemente por proyectiles de arma, una de ellas en uno de los brazos y la otra a la altura del abdomen, y lo trasladó al hospital para que recibiera atención médica especializada. La fatal víctima sumó el segundo homicidio en la ciudad en el actual mes de noviembre, mientras que en el año en curso fueron 286 personas privadas de la vida con medios violentos. Para La Mira TV, César Córdoba.